Un poquito más lento hoy porque tengo un poco de sueño, acabo de tomar un café de Maccafé, McDonald's, en la mañana temprano. Dejar a mi mamá en la iglesia y estoy aquí de vuelta porque tengo que hacer varias cosas. Tengo un módulo de maestría el 20, a partir del 20. Iniciamos clase el 17. Tengo que ir al seguro, al urológo. Tengo que sacar mi carnet de seguro, renovarlo. Tengo que ir a ver a mi pastor mañana, que estuvo mal de salud. Pero hoy debo preparar un documento en PDF para enviárselo a los participantes de maestría. O sea, son bastantes cosas que están ocurriendo, pero lo que voy a tratar el día de hoy es algo bien delicado. Y que deben acostumbrarse los comunicadores a tener una ética. Hay fuego, amigos. Periodistas y comunicadores amigos. De la coalición de gobierno que están empezando a atacar de forma indirecta a la coalición de gobierno. Con decisiones como retirar los Martinellis. Que costará no sé cuántos millones de dólares. Pero que no puede seguir adelante esa moneda. No porque tenga el nombre de nuestro caudillo, líder, gran expresidente Ricardo Martinelli. Sino por el hecho de que eso causa inflación. ¿Ustedes han escuchado por qué los países tienen alta inflación? Porque imprimen papel moneda sin tener una reserva de oro que sustente el valor de esas monedas. Quiere decir que lo que estás imprimiendo es valor moneda hueco. Eso hace que haya mayor circulante, hace que haya mayor gasto, hay mayor consumo, hay más inflación. Porque lógicamente en vez de bajar los precios, los precios suben. Hay mayor competencia, pero hay mayor inflación. Entonces imprimir, perdón, acuñar, disculpen, acuñar monedas como los Martinelli. Que son fácilmente falsificables porque en Sudamérica hay varios países que usan a Canadá, igual que Panamá, para acuñar monedas. Entonces es un modelo de moneda que ya está en otros países. Solamente lo que cambia es el centro de la moneda. Y como acá se cambió y se puso en el tiempo de Varela un fondo blanco, otro fondo.